¡Let's sing to love! Mira la penetra en mi alma, electrizando todo mi cuerpo, pues el amor que yo siento por ti, es tan grande como el mismo cielo. ¡Let's sing to love! Quiero estar siempre así, amor mío, soy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo.